Hoy sí me puse a pensar, creo que me está dando todo igual Soy un titán y tectón, hasta que no me puedes derribar No vayas a bajar la guardia que la guerra está a punto de comenzar Las horas pasan y cada vez me siento más inmortal Yo no soy Pikachu, aquí yo vine a evolucionar Deja de mirar al ayer que la nostalgia ya no te quiere ni ver Y el que no sube levanta la espada y vamos a conquistar Vamos a tomar lo que siempre ha sido nuestro Un animal que no se pone entre las sombras, de cara te aborda Y cuando te tiene a frente, a frente dice Aquí estoy Y no me voy Lo sé Créeme que lo sé Esta vida se pone más dura Y soy yo el que tiene la armadura Ya sé Esto no es fácil Con salud por los que se quedaron Me voy a tomar el mundo con las manos No voy a bajar la guardia que la guerra está a punto de comenzar Ta ta da 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 Ta ta da da Gracias por ver el video